Quien tuviera los ojos de esa morena Bailando, bailando la cumbia se ve bien buena Y de lo largo boca que quema Labios rojos que me envenenan Quien tuviera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Y de lo largo boca que quema Labios rojos que me envenenan Te conocí en el bar y no te puedo olvidar Pelo, pelo y tu rostro solo queda recordar Que desde ese día no te he vuelto a mirar Estas ganas que tengo quieren irte a buscar Dime dónde te encuentras para poder llegar Te necesito tanto para poder volar No te he vuelto a mirar Estas ganas que tengo quieren irte a buscar Dime dónde te encuentras para poder llegar Te necesito tanto para poder volar Mi corazón te quiere y no lo pienso cambiar Nunca pierdo la fe de podernos encontrar Mora, mora por la calle que eres una criminal Mis marihuanos del barrio tienen un problema igual Tan deseada por la calle que te quiere enrolar Eres muy solicitada y no te dejo de pensar Quien tuviera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Que de lo largo boca que quema Labios rojos que me envenenan Quien tuviera los ojos de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Pelo largo boca que quema Labios rojos que me envenenan Algo me dice por dentro que tú sientes algo igual Chica, chica de la calle tan bella y tan natural Una flor del jardín, la maldita del rosal Yo digo que tú eres buena Otros dicen que yo estoy mal Me dice por dentro que tú sientes algo igual Chica, chica de la calle tan bella y tan natural Una flor del jardín, la maldita del rosal Yo digo que tú eres buena Otros dicen que yo estoy mal El perfume a marihuana siempre lo voy a llevar Nieves, nieves por la noche Esas es a locos pecar Por las calles de Gagnusa Esa moza patrullar Yo crecí en el barrio Nadie lo pude evitar Sé que, sé que estoy perdido Que no dejo de fumar Que si y fumo mucho un día loco voy a quedar Te falto, te falto un tornillo y nunca lo voy a cambiar Mote, mote, desde abajo nunca lo podré olvidar Quien tuviera los ojos después de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Pelo largo, boca que quema Labios rojos que me envenenan Quien tuviera los ojos después de esa morena Bailando la cumbia se ve bien buena Pelo largo, boca que quema Labios rojos que me envenenan Desde San Luis, Botos y Carnal Pa' todo el barrio Puro cánturos La 473 Music, Carnal A huevo, Simón Momento Attraver La 554 La 444 La 444 Gracias por ver el video.